Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os traigo mis propósitos lectores para el año 2021, los tengo aquí apuntados en el móvil para que no se me olvide ninguno, son siete en total. Sé que subo un vídeo un poco tarde ya que estamos a mediados finales de enero, pero bueno, así también os puedo ir contando alguna cosita más. El primer propósito que me he puesto ha sido el de el reto de Gurrits, que es de 180 libros en todo el año 2021. Normalmente otros años me ponía 200, pero la verdad es que este año llegué bastante justita, me costó muchísimo, tuve que hacer muchísimos maratones como pudisteis ver y bueno, pues este año me he bajado un poquito a 180 para no llegar tan apurada, que luego llego a 200, pues mejor, pero bueno, así no voy tan agobiada. Otro de los retos que me he puesto es terminar 10 sagas, tengo ahora mismo 18 empezadas y quiero terminar 10, bien sea de las que empiece o bien sea de estas que tengo ya empezadas, pero terminar 10 e intentando empezar muchas. Luego, bueno, el tercero, empezar menos sagas de las que termine, es decir, si quiero terminar como mínimo 10, si termino justo 10, pues tendría que empezar como mucho 9 para ir compensando un poco. Si termino, pues 15 empezar como mucho 14 y así. El cuarto reto que tengo es los pendientes de papel, que ahora mismo tengo 88 pendientes, bueno, he empezado el año con 88 y mi objetivo es llegar a tener 40 pendientes en papel. Sí que subí un poco este año, pero bueno, mi idea es quedarme más o menos con la mitad, si lo logro genial y si no, bueno, pues intentar reducir. Y me pasa algo parecido con los que tengo pendientes en digital, que tengo ahora mismo 699 y quiero intentar bajar a 650. No me he propuesto llegar a 600 porque sé que igual no lo consigo, pero igual bajar 40 y pico sí que podría ser. Luego también otro objetivo que me he puesto ha sido leer los pendientes que tengo de 2019, que ahora mismo tengo 14, que me quedan de eso. Anteriores no tengo ninguno, por suerte, pero bueno, mi objetivo es ese. Quedarme solo con los que tenga pendientes de 2020, que no lea, y con los que vaya adquiriendo de 2021, que no lea, para así no tener tanto acumulado hacia atrás. Tendré solo acumulado de como mucho un año hacia atrás. Perdón. Y luego, bueno, por último, un ridazón de los países, que hizo uno parecido, María Ángeles, pero ella lo hizo por continentes. Y yo voy a hacer uno que le vi al canal de All the Books, lo dejaré aquí abajo o en la i, si me acuerdo, espero acordarme, si no recordármelo, que es leer un libro ambientado en cada país o de un autor de ese país. Es decir, pues un libro ambientado en Hong Kong o con un autor de Hong Kong, un libro ambientado en, qué sé yo, en Sudáfrica o de un autor de Sudáfrica y demás. Y bueno, estos son mis objetivos para el año 2021. Ya me contáis aquí abajo en la cajita de comentarios los vuestros, para ver si me uno alguno. Y hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.